¿Entiendes inglés? ¿Hablas español? ¿Estás contratado? Urgente, se buscan personas que desean trabajar desde casa traduciendo textos sencillos. ¿Sabes inglés? Genera ingresos desde la comodidad de tu hogar. ¿Cómo generar ingresos traduciendo textos sencillos desde casa? Hoy en día, muchas personas no son conscientes que por el hecho de entender inglés, están sentados prácticamente en una mina de oro. Y si sabes inglés, en este artículo aprenderás cómo puedes rentabilizar los conocimientos ya tienes. No es ninguna novedad que gracias al surgimiento de la economía global en la que vivimos, muchas compañías y personas desde distintas partes del mundo buscan traducir sus textos a otros idiomas. Y más aún con la aparición y desarrollo del Internet en los últimos años, esto se ha convertido en una tendencia que ha ido en aumento a escalas realmente impresionantes. Literalmente, hoy en día existen miles de personas y compañías desesperadas por contactarse con nativos hispanohablantes que les ayuden a traducir sus textos. Y es aquí donde tú entras en acción. Si entiendes inglés u otro idioma además del español. ¿Por qué no ayudarles, y de paso generar un ingreso extra? Para ayudar a solventar este problema, ha aparecido un sitio en Internet llamado en el enlace está la página, el cual le permite a miles de hispanohablantes traducir textos sencillos desde la comodidad de sus hogares. Es un sitio que brinda la oportunidad de trabajar de una manera honesta y real haciendo una actividad que hoy en día es muy rentable y de altísima demanda. Te invito a que visites el enlace y te unas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!